Foto de Marvel Studios La exitosa megaproducción de superhéroes Avengers Infinity War cruzó la meta de los 2.000 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial, convirtiéndose en apenas la cuarta película en lograr ese hito. The Walt Disney Co. anunció el martes que Infinity War alcanzó la marca el lunes, unas siete semanas después de su estreno. Las únicas otras cintas en el club de los 2.000 millones son Avatar, Titanic y Star Wars The Force Awakens Infinity War. Actualmente se ubica como el quinto filme más lucrativo en Estados Unidos y Canadá, con 656,1 millones de dólares recaudados hasta la fecha. Foto de Internet El primer fin de semana, el estreno de Marvel facturó a nivel doméstico un récord de 257,7 millones de dólares y le ha ido igual de bien en el extranjero. En China, donde ha recaudado 369,7 millones de dólares, es la tercera película más rentable de la historia. Una próxima entrega de Avengers se estrenaría en mayo de 2019, con información de The Associated Press. ¡Gracias! ¡Gracias!